Rafael Álvarez, fundador y director ejecutivo de Latino Franchise Association, anunció la celebración de Franquicias Fest, la asociación latina más grande del país. El anuncio se realizó durante la exposición internacional de franquicias en Jacob Jevis Center en la ciudad de Nueva York. Este es el expo de franquicias más grande y muy importante en el mundo entero. Yo considero este evento como el Super Bowl en el mundo de la franquicia. Si miran, van a encontrar pabellones. El pabellón de Taiwán, el pabellón de Corea, el pabellón de Japón. Son grupos de franquicias que vienen de países tan lejos para exponer su marca. Lamentablemente se lo recarronó en un pabellón latino en este evento y es lo que queremos cambiar. Franquicia Fest se llevará a cabo en New York Mario Marquis Hotel en Times Square, en el corazón de la ciudad de Nueva York, los días 4 y 5 de agosto de este año. Pero queremos mandarle un mensaje a todo el mundo. ¡No nos cojan miedo! ¡No nos cojan miedo! Nuestra comunidad es una comunidad pujante, que quiere trabajar, que quiere progresar y le va a traer recursos importantes a este país. El Festival de Franquicia Fest es organizado por Latino Franchise Association. Es el primero de cinco exposiciones de franquicias a nivel nacional que es organizado en ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Houston y Los Ángeles. Nosotros los latinos somos las estrellas principales. Nosotros los empresarios latinos podemos ser estrellas principales en el empresarismo aquí y en la industria de franquicias. Pero nos tenemos que insertar, tenemos que rozar codos con ellos, tenemos que aprender de ellos. Durante los dos días del evento se llevará a cabo un completo programa educativo. Habrá una oportunidad de aprender y obtener más información sobre cómo iniciar un negocio de franquicias o unirse a la industria de franquicias para expandir su negocio. Todos los empresarios latinos que tengan la oportunidad de visitarlos van a conocer el fenomenal mundo de la franquicia. De que puedes comenzar como comenzó Subway, con una sola localización y puedes llegar a tener 40.000 localizaciones recibiendo un 6-8% de royalties de lo que producen todas tus localizaciones. Eso le cambia la vida a cualquiera. Lo que queremos es que le cambie la vida a los empresarios hispanos para que a su vez ellos le cambien la vida a otras personas que quieren tener su propio negocio. A través del modelo de la franquicia que ha sido ya, que está más que comprobado. Este expo lleva años y años celebrándose. Es momento que nosotros los hispanos nos insertemos en este movimiento activamente porque siempre hemos venido aquí a comprar franquicias. Yo me he encontrado con puertorriqueños que se han montado aquí en un avión y han venido aquí a comprar franquicias norteamericanas. ¿Por qué no estamos comprando franquicias nuestras, de las que tienen nuestro sabor, de las que tienen nuestro calor y apoyarnos nosotros mismos en lo que queremos hacer? El objetivo principal de Franquicia Fest es promover y atraer a los latinos para que inviertan en negocios de franquicias, al convertirse en franquiciados y lanzar con éxito sus negocios utilizando modelos de negocios de franquicias a nivel nacional y convertirse así en franquiciadores. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.